Jabalís, ahora vais a ver al gallo apaleado, que ayer nos congelamos en un entreno de madrugada y con diluvio. Pero bueno, antes que nada, dejadme decir, hemos alargado hasta el martes, el Black Friday, link aquí abajo, en la web con toda la equipación de Jabalí y todos los libros, al 20% de descuento. Bueno, dicho esto, ¿vamos a ver al gallo o qué? Aquí San Juan al aparato. Y espérate, espérate. Mira. Mira al gallo, qué cara de apaleado tú. Oye, ¿qué pasa? Te veo como... Es peor que cuando te despierto por las mañanas, que vas estresado. Estoy mirando un punto fijo, tío. ¿Al horizonte o qué? Al vacío, tío. ¿Sabes qué vamos a utilizar para conseguir que la cámara se aguante hacia arriba? ¿Tu cipote o qué? No. Ay, va, Dios. El regalo del Puri. Tu cip... Ah, hostia, perdón. Sí, no, no, flipa, flipa. Este cinturón tiene historia. A ver, cuenta, cuenta. Porque es un amigo del Puri. Ah, ¿esto es de bici? Claro, mira, un tubular, gallo. Hostia. ¿Qué te parece? Pues mira, yo lo llevaré para las carreras para cuando pinche. Y me lo han traído de Italia y son tubulares que ha utilizado el Puri. ¿Y ves aquí el derrape o no? Coño, sí, sí. Yo tengo derrape, pero los calzoncillos. El problema es una cosa, tío, que me han hecho talla jabato. Y no te cierra. Te da dos vueltas. Me da dos vueltas, tío. Ah, pues para mí. Mira. Mira, para mí. Mira, Gallo. Hostia, chaval. Tienes que engordar un poquito. Somos XS, ¿no? No, si acaso en las carreras, como yo pincho mucho, en lugar de llevarme una cámara me llevo esto y así si pincho... Ah, llevas el tubular. De puta madre. Bueno, vamos a... Al menos el regalito del Puri. Puri. Y de sus amigos italianos ahí. Recuerdos, ¿eh? Hostia, tú, ¿no crees que ayer se nos calentó un poco el morro a las dos de la mañana? No, se te calentó el morro a ti. Oye, Zugasti. ¿Dos de la mañana te parecen buenas horas para salir en bici o qué? Como que te has echado un farol, pues yo a pechugar. A pechugar. Venga. Vamos pa' allá, jabalí. Menos mal que has venido reventado. Es que, además, ahora, claro, con esto de ser valientes y de ser gallos y ser jabalís y todas estas cosas, en lugar de quedarnos dentro calentitos, aquí lloviendo y aquí fuera. No, pues nos acostumbramos. Ah, bueno. ¿Qué te dije yo de noche? Que todas las miserias de ahora te hacen fuerte y te sirven luego para valorar lo que tienes, tío. Ah, claro que sí. Entonces, cuando estás pasándolo muy mal, muy mal, como ayer, que pillamos cacho guapo por tu culpa, porque yo no hubiera salido. Últimamente salgo en bici por ti, tío. El mundo al revés. Coño, ¿pero somos ciclistas o no? Cada vez más, tío. Ya ves, llevas un mes ahí a lo loco y has venido aquí con más ganas que yo alucino. Oye, Zugasti. ¿Qué? ¿No la hemos liado un poco saliendo con la que está cayendo, 3 de la mañana? Mira, todo por tu puta historia, que te has marcado una vacilada y ahora aquí mojándonos el día a las 4 de la mañana. ¿Pero somos ciclistas o no? Somos un spring. Mira, 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 la que está cayendo ahora y aquí el gallo y el jabalí. Pitágoras guapos. ¿Pero había ganas de verse o no y de hacer una salidita? Ya ves, imagínate las ganas que teníamos porque hemos salido en bici a las 3 de la mañana. Uf, mira, 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 mira. Oye, ¿qué es que estáis teniendo en la pata o no? No, esto es para el desliz de mañana. Digo, sí que debe durar la rulina. Bueno, pues entonces me desplayo más, ¿no? Ah, pues venga, saluda, saluda a la familia. Yo pensaba que íbamos contra el globo. No. Ah, no, no, pues el tema es el siguiente, que yo he ido un día de locos, de locos, la oficina, y de repente el jabalí salva una mañana al salón y me dice, Zugasti, ¿a qué no sales en bici? ¿Me estás vacilando o qué? Digo, no hay cojones. Y me ha dicho eso, ha levantado la mirada y ya tiene el culote puesto yo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Lo que no me esperaba es que hayamos salido... Y se empieza a llover. Y empieza a llover, tío, que estamos allí. Eh, pero no hemos girado, ¿eh? Hemos vuelto para arriba. Oye, un momento, vamos a hacer un abrazo con Taleguilla, que llevamos más de un mes sin vernos. Oye, que llevamos el culo mojado, que aquí el otro día escuché la radio, que en Barcelona llueve más que en Londres, tío. Uf. Te lo juro. En la City. Oye, tío. ¿Qué pasa? Te digo una cosa, perdón. Te veo, te veo el black. Te veo muy fuerte, tío. Hombro, pero de locos, tío. Bueno, porque es que llevo un mes que no he parado. Este mes tú ya has sido de locos. Sobre todo, más allá de las tres pruebas que has corrido, es el ajetreo que hay en medio, el curro que hay en medio. Y hacer todo eso con todo lo que haces, que siempre lo digo. Digo, al jabalí no le pidas velocidad. Que también, pero el tema es, o sea, el tema de las charlas, el tema de los viajes, el tema de los dailies, el tema de crear toda la batalla esta, de estar con la gente. Y además, correr. Transcumbres bien. Ultraman carrerón. Sí. Y con ganas de más, además. Con ganas de más. O sea, ¿has bajado el tiempo de Gales en cuánto? No, no, el de Hawái, que era el último Ultraman que había hecho, de 29 horas largas a 25 horas largas. Vale, o sea, hemos bajado 4 horas. Entonces, hay ganas de otro Ultraman. Hay muchas ganas de... Mira, la hostia. Va, no tiro de la lengua. Esto no lo ve nadie. Este 2019... Like, no olvide que si tenéis ganas de que la semana que viene cualquier típico vídeo de carreras para 2019. Bien. El año que viene van a haber 6 Ultramans. Va a haber en el mundo 6 Ultramans. No, no. Tú vas a dejar que el jabalí va a estar en 6 Ultramans. ¿En serio? Sí, sí, sí. Aparte de el mountain bike, alguna de correr... A ti se te caliente el morro mucho, ¿no? Sí. Sí, pero me he dado cuenta... Aparte de aquello que me ha explicado de Europa, qué se puede decir... Sí, sí, sí. Aparte de todo esto, 6 Ultramans. Buah, tú has sido el dueño del castillo, tío. Qué malo. Oye, no, ya está. Te tengo que subir al alquiler. Si vas a estar más aquí tú que yo, dime en qué puedo mejorar en 2019 para... Van a haber, como siempre, ¿eh? Pues yo qué sé, Titans Deserts y Mongolia y Colombia y tal, donde van a haber historias humanas. A ver, a ver, a ver. 6 Ultramales. Sí. Otra en Brasil. Vueltas, tours y mierdas. Y aparte... Sí. Dice Titan Desert como cuando para otros es el objetivo del año. Es que en Titan va a haber una historia muy bonita. O sea, Titan Desert sí, Colombia sí. Sí, Colombia sí muy bonita. Mongolia muy bonita. O sea, van a haber... Y la pregunta es cómo sobrevivir al 2019. No, la pregunta es cómo... Qué trucos me puedes hacer y... Lo que te pediría es que luego me ayudes a aplicarlos. Yo me comprometo a hacerlo 100% para que... Coach Zugasti, Mister Zugasti, Entrenador Zugasti, me marque unas pautas para que en las que voy, digamos, a contar una historia, pues bueno, si vamos menos entrenados o a disfrutar o acompañar... No, no, es que eso te irá bien, ¿eh? Ah, perfecto. O sea, lo que no puedes hacer es, en un año, como me estás explicando, tener 14 objetivos. No. ¿Por qué no? O sea, tú tienes que hacer como Christopher Fromm. Vale. O sea, al año vas a correr. Imagínate, en este caso, 70 días de competición. Sí. Y de ahí tienes que elegir como mucho dos objetivos deportivos. Todo lo demás tiene que ser o una preparación, o un proyecto para ayudar, o para comunicar, o para enseñar, o lo que quieras. Y que al mismo tiempo conseguir que eso me ayude a entrenar también. Bueno, como Fromm, Fromm, vas a la Baufine pensando en el Tour. Vale. O sea, eso no, haces el Tour y luego haces la vuelta según cómo. Vale. Pero yo creo que yo te marcaría dos objetivos deportivos. Vale. Entonces, uno es Ultraman. Yo metería otro segundo objetivo porque queda muy separado, quizá, en la Cape Epic. Bonito. Por un motivo que es que, además, y esto lo explicaremos en los próximos vídeos, voy a ir con una chica con la que haremos pareja mixta, que es una chica que, además, yo creo que no conocéis, que anda mucho bajando y sabe mucho y me puede enseñar a bajar, y, en cambio, no está acostumbrada a subir. Con lo cual, no es que yo le vaya a enseñar a subir, pero digamos que ella tendrá que esforzarse para subir más tal y entrenar eso, y yo tendré que esforzarme para seguirla en bajada. Vamos, en definitiva, es la antipareja, ¿no? Porque subiendo le va a tener espera a la bicha y bajando la bicha se va a aburrir un huevo. Ya me ha hundido. Así que... Me ha hundido. Yo pensaba que era una buena idea. Hombre, Cape Epic puede ser objetivo como diciendo vamos a salir vivos de aquí, pero... Es un buen reto. Pero lo bueno es que tenemos diciembre, enero y febrero para juntos, es de por aquí, entonces, entrenar juntos... Acoplarse, acoplarse, conocerse, sumar, sumar, hay que sumar. Mira, yo creo mucho en las carreras por pareja. Vamos a ir a la Mediterránea en Epic juntos, que aún os podéis apuntar, en febrero, con lo cual ahí ya nos vamos a ir conociendo. En pareja es muy importante conocerse y sobre todo la convivencia. Vale. O sea, no puede haber tensiones fuera de carrera. Hay que ayudarse como hermanos, tío. Vale. O sea, como hermanos, no como novios, ¿eh? Con lo de pareja mixta ya te veo con la bandera, ¿eh? Banderas fuera. No, no, no empecemos, hombre, Ibon. Joder, pareja mixta ciclísticamente hablando. Hermanos. Hermanos. Como si fuera Merced, ¿eh? Exacto, como si fuera Merced. ¿Verdad que nadie se plantea que arrimemos cebolleta? Pues lo mismo. Vale, pues esto. Entonces, dos objetivos. Oye, ¿esto de luz está bien o es muy oscuro? Sí, no te preocupes. Luego le tocamos aquí. Le tocas ahí, vale. Un chiqui, chiqui. Entonces, yo creo que dos, tres objetivos máximo. Vale. Que sean de tus características. Que hay Pepin me gusta. Sí. Ultraman, Hawái, me encanta. Entonces, este año tú que has conseguido ser ciclista. Sí. Este año, tío, o sea, yo te veo que antes salías mucho a correr, salías a nadar, de vez en cuando en bici te veía un poco plurideportes. Sí. Y ahora te veo ciclista. Vale. Pero, en cambio, no has entrenado. Y el otro día te enfadabas conmigo. Y me cabreé con él. Se enfadaba. ¿Cómo que no he entrenado? Me dices, digo, es que tú este año no has entrenado. Digo, me cago en tío, pero si me dejo la vida. Claro. Tú has salido mucho en bici. Te has dejado la vida. Has hecho más desnivel que nunca. Te has esforzado. Te has mojado. Has pasado calor. Cada día, dos mil metros. Pero no seguido ningún plan. Nada. No, porque te los daba y te sudaba los huevos, cabrón. Sí. O sea, se obsesionaba. Veía lo que yo hacía y el copia pega y cada día lo mismo. Digo, jabalí, que tienes que descansar. Hay que alternar. Hay que descansar. Y nada, no descansaba, no alternaba, no diferenciaba los días duros de los días de sumar, de recuperar. Y has sido como una mula de carga, tío, a bloque, a bloque. Pero bueno, te ha ido bien. Porque no has reventado, no has reventado el motor. Pero, en cambio, lo que me dices tú es, coño, si me hubieras hecho un poco de caso, un poco, un poco. Hubieras mejorado más. Te hubiera ido mucho mejor. Entonces, yo creo que este año, aparte de los dos, tres objetivos, es hacerme caso en el sentido del entrenamiento. O sea, no más es mejor. Vale. Y diferenciar un poco. Los días de trabajo me quedo en casa y no esfuerzo. No salgo a correr a las tres de la mañana porque estoy loco. Y al día siguiente encontrar un huequecillo para hacer tres horas. Vale. Un día harás llano y fondo, otro día harás explosivo, subida. Un poco intentar mejorar. Bien. Pero lo de este año ha sumado mucho. Ha sumado. Yo siempre te digo, tú eres menos cabeza, más corazón, ¿no? Sí. Y yo soy un poco más cabeza y más corazón. Pero yo intentaré darte un poco de cabeza este año. Porque corazón te sobra. Sí. Soy un poco tonto en eso. No, tonto no. Bueno, sí, sí. Pero mula, mula. Soy mula que... Eso está muy bien, tío. El otro día, yo no sé si hablaba con Alberto así, el jabalí y tal. Dime, es que el jabalí no se va a quejar nunca. El jabalí no se va a retirar nunca. El jabalí. Y con tu equipo, igual, hablando con Pelayo, con Vítor, se han pegado una paliza de locos allí. Y están contentos. Digo, es que seguir el ritmo del capo, que es que, a ver, tú, cuidado, que tienes una pedrada guapa. Que me estabas diciendo que cuatro horas de coche, dos minas, tres horas, una charla, merchan, luego carrera, tal. Al final está claro que motoraco hay. Y petar motor no petas. No. O sea, corazón sobra. Sí. Entonces, ahora un poco de cabeza y planificar para intentar conseguir unos resultados que yo creo que van a llegar, tío. Bueno, de hecho, has hecho carrerones. Muchas gracias. Oye, se nos ha hecho de noche. ¿Salimos de en vicio o qué? Mandas tú, tío. Venga. Mandas tú. Va. Yo creo que... ¿Liada guapa o no? Puta, Dios. ¿Cómo llevas el frío? Esto es de Dios Instagram, esto. Mira, mira, mira. Anda, que estamos dejando el peso guapo, ¿eh? Han entrado ladrones. Los ladrones de los pies mojados. Oye, jabalí. ¿Qué pasa? Que me he enterado que te llaman delfín ahora. Ah, sí, delfín geli. Explica, explica, por qué. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ginetazo guapo esta tarde o qué? ¿Eh? Me pelabas toda la faricola, tú. Yo pensaba que vivía con un jabalí y de repente me levanto hoy y lo veo a la sirena que sale del baño. Os lo podéis imaginar, ¿no? Más liso que un delfín, tío. Ginetazo. Estancao o no. Todo suma. Estamos rodeados de Pitágoras, chaval.